hola qué tal amigos elecciones en costa rica 2018 pura vida verdad o nos vamos a la derecha no vamos a la izquierda o seguimos en el centro bueno eso es lo que estamos esperando mientras tanto seguimos viendo candidatos que prometen muchas cosas pero sin dinero no hay paraíso que significa que no hay dinero bueno tenemos un presupuesto de la nación en el cual el 96 por ciento del 2018 está prácticamente rígido es intocable transferencias corrientes transferencias de capital pago de deuda por supuesto histórica y remuneraciones se van en este 96 por ciento y solamente un 4 por ciento es el que se puede tocar qué es lo que está pasando no hay dinero no hay ingresos no alcanzan los ingresos 42 por ciento tiene que pagar ese presupuesto con deuda o sea que tienes que ir a salir a buscar gente de fisica de 36.5 y 6.9 por supuesto los gastos y los ingresos no se van de la mano entonces tenemos un problema un problema que por supuesto se soluciona aumentando los ingresos por impuestos de una vez les digo van a venir más impuestos y en el tema del gasto público hay que bajarlo pero hay que bajarlo como porque los verbos que estamos escuchando son de revisar estudiar analizar plasmar señores los verbos y el único verbo que hay que escuchar acá es recortar recortar con objetivos numéricos ponerle números a los recortes a los recortes de que a los recortes de las pensiones de lujo cuánto vas a recortar cuánto vas a recortar de los eventos protocolarios de los viajes exterior cuánto vas a recortar en alquileres que se va un montón de dinero para promover el teletrabajo y de una vez bajar las presas suspender las consultorías externas las compras de vehículos las fusiones de impuestos duplicados señores bajemos esa parte tengamos la voluntad política de bajar los subsidios de gasolina gente que puede pagar la gasolina unificar edificios de ministerios promover tener de una vez el salario único y no tener más plazas hasta yo si me atrevo yo si me atrevo a pasar la tijera eso es lo que estamos buscando porque el target al cual hoy en día le tenemos que pegar es un target que representa el 49 por ciento del padrón electoral con encima de los tres millones trescientas mil personas que no son iguales a los de antes son personas que no comen cuentos tienen acceso a internet más del 90 por ciento están en redes sociales no tienen tiempo van directo al grano las soluciones suba un clic señores son personas que piensan en ellos son personas independientes no comen cuentos con que te vas a ir a reunir a comer en un mercado central o que te vas a ir a abrazar con alguien por allá o por acá o en temas en el cual son totalmente ficticios son personas es un target que no está esperando que le eches palabras ni que le eches un cuento están esperando a que les des resultados resultados de inmediato sin rodeos que sean realistas los resultados y que sean sostenibles en el tiempo míralo en las redes sociales ahí está tu target este target que te puede poner en la presidencia o no te puede poner en la presidencia porque son 49 por ciento al padrón electoral las redes sociales daniel suchar somer nos vemos en una próxima oportunidad